Londres, Reino Unido. El Crystal Palace, de la Premier League, alberga desde el jueves a personas sin hogar en su Estadio de Londres, donde las temperaturas han bajado en los últimos días, en pleno invierno en el Reino Unido. La iniciativa, destinada a los sin techo de Croydon, en el sur de la capital británica, cuenta con el apoyo de las autoridades locales. Se han instalado camas en una sala del Estadio Selhurst Park para permitir un alojamiento de urgencia. Cuando las temperaturas bajan de los 0 grados centígrados, hasta 10 personas pueden recibir allí una comida caliente, una cena, un desayuno o asearse. Tata, me ofreció jugar para México, Marconil Jueves fueron 8 las personas que se alojaron en el Estadio, en la primera noche en la que estaba en vigor la iniciativa, indicó el Crystal Palace. El club quiere hacer el bien en la comunidad y estamos contentos de hacer nuestra contribución para ayudar a los más desfavorecidos, declaró su director, Phil Alexander. Cristiano Ronaldo será juzgado por fraude fiscal en Madrid en representación de las autoridades locales. Alison Butler declaró que se trataba de un gesto maravilloso por parte del Crystal Palace y de un modelo a seguir por los otros clubes. ¡Suscríbete al canal!